bueno chicos entonces esta es la clase de el componente numérico en CLEI 4 hoy me acompaña el profe Juan Esteban y él va a intervenir durante una parte de la clase pues al principio y ya después terminamos conmigo, listo Juan Esteban, todos tuyos buenas noches a las personas que llegaron de cual manera este espacio hace ocho días quedó de pronto ahí planteado pero por circunstancias de programación entonces no se dio, la idea es recuperarlo el día de hoy quiero primero decirles que esta clase se evalúa, ahorita en el chat les voy a colocar mi número telefónico para el que al final que vamos a hacer una evaluación corta, me mandan las respuestas por fa y de donde sale la evaluación de lo que voy a orientarles en este momento entonces quiero que por favor estén muy receptivos como con la información porque vamos a hacer cinco preguntitas las redactamos en hojita me mandan la imagen con las respuestas y ya después les hago llegar al grupo ustedes con Lacey la calificación, ¿cierto? la metodología pues obviamente nos permite de esta forma entonces vamos a Diana, ¿me permites compartir? Sí, dame un segundo por fa se me había olvidado ponerte como con listo listo entonces primero les vamos a mostrar pues una presentación en relación a lo de hace ocho días la presentación tiene este con este esta finalidad pues nosotros hace ocho días con el fin de darle de pronto cavidad a la guía número cero y ahorita vamos a empezar con la guía uno la guía uno la vamos a desarrollar en esta clase y en las siguientes clases pues que tengamos hasta que se entreguen recuerden que se maneja un cuaderno de profesión física diferente al que maneja el profiálisis que es de ciencias naturales y de química creo que ustedes creo que no lo ven ustedes ven de ciencias naturales entonces en el caso de él manejan un cuaderno aparte y en el caso de mi vida pues con el tal saben que muy bien vamos a entrar en un periodo de alternancia en algún momento entonces vamos a llevar el proceso en ambos lados tanto en los componentes como actualismo es primero que todo queremos hablar sobre el entrenamiento funcional para el desarrollo de las capacidades físicas este concepto de pronto es muy 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 llevado hoy en día lo que es el entrenamiento funcional el entrenamiento funcional simplemente se basa en buscar mejorar o potenciar las capacidades que tiene cada ser humano a partir de que del entrenamiento o de la mejora de la misma ¿cierto? ¿cómo se hace? por medio de acciones repetitivas o la frecuencia con la cual lo desarrollamos ¿lis? entonces la primera de esas capacidades este es un ejemplo pues muy familiar ya las personas de pronto no se sienten muy identificadas o muy muy de amaño pues como en un gimnasio sino que ya se hacen actividades grupales donde las personas trabajan con su propio peso o con pesos livianos entonces por eso existen tendencias ahora que buscan como de una manera funcional generar un gasto calórico importante y al mismo tiempo mejorar estas capacidades que ya las vamos a ver la primera vez es la resistencia aeróbica y la anaeróbica la resistencia aeróbica se caracteriza porque tiene presencia de oxígeno la anaeróbica no tiene presencia de oxígeno está donde la vemos en actividades que tienen una duración continua de más de un minuto un minuto y medio ejemplo yo estoy caminando estoy corriendo entonces en ese tipo de actividades requiero una base aeróbica para poderme sostener ¿cuáles son las anaeróbicas? de pronto los deportes de conjunto en el cual yo debo hacer por ejemplo un sprint o un pique como ustedes lo conocen un gesto de velocidad y en ese momento requiero hacerlo en el menor tiempo posible entonces ahí hay ausencia de oxígeno y eso se da en segundos entonces tenemos esto entonces hay que diferenciarlo esta es una representación del ejercicio aeróbico que ustedes alguna vez lo han desarrollado cuando caminamos cuando trotamos cuando estamos en una banda cuando nadamos cuando jugamos un baloncesto aunque este también tiene actividad anaeróbica cuando estamos en una bicicleta cuando bailamos o sea cuando hacemos algún tipo de actividad pues que nos nos da a mano ¿cierto? entonces la resistencia aeróbica estos son los ejemplos un corredor de fondo un nadador un ciclista un futbolista y la resistencia anaeróbica como les dije son esfuerzos mínimos de segundos entonces tenemos la carrera de 400 metros una prueba de contra arreglo un contraataque en fútbol levantamiento de pesas ¿por qué? porque son acciones inmediatas donde el cuerpo debe reaccionar entonces no hay casi tiempo para captar oxígeno entonces por eso hay ausencia al mismo ¿listo? entonces por eso nosotros debemos de mejorarlas ¿listo? la segunda es la fuerza la fuerza nosotros la podemos desarrollar obviamente con este tipo de herramientas que son máquinas o con pesos libres muchas veces vemos que las personas optan por trabajar lo mismo pero de igual manera tienen como diferentes no sé preferencias ¿cierto? listo la fuerza también la podemos desarrollar con este tipo de elementos donde ya trabajamos de una manera más integral el cuerpo con ese gesto puesto como tal o como esto que se llama calistenia ¿cierto? la calistenia es lo que llamamos barrica ¿cierto? que las mujeres algunas les gustan los hombres les gustan y es un trabajo con el propio peso corporal ¿listo? entonces ahí ustedes conocen muy bien entornos donde vemos eso hay otros que no les gusta mucho salir al aire libre sino que lo hacen en casa ustedes utilizan herramientas como la propia silla y entonces empiezan a hacer acciones repetitivas esto lo vemos mucho y lo vemos hoy en día mucho aquellos que ponen un video en YouTube y empiezan a hacer simplemente lo que el profesor les oriente o aquellos que pronto durante todo este periodo de cuarentena estuvieron en casa como haciendo actividad ¿cierto? como para no perder la forma física ¿cierto? listo el otro bueno acá les quería compartir esto existe un mito muy grande con respecto a que si las mujeres deben de trabajar la fuerza y la respuesta es sí ¿cierto? las mujeres deben de trabajar la fuerza simplemente porque por estructura orgánica nosotros requerimos para muchas actividades para movilizar para muchas actividades la fuerza ¿cierto? las mujeres tienen el tabú de que si trabajan la fuerza pues van a van a subir en volumen ¿no? para eso pues tendríamos que estar tomando algún elemento y utilizando un método inapropiado pero si hacemos actividades con peso livianos con el propio peso corporal no pasa nada ¿listo? entonces acá tenemos algunos beneficios que van más allá de lo corporal la autoestima la tasa metabólica ¿qué es la tasa metabólica? que mientras usted está sentado como estamos el metabolismo está activo ¿cierto? eso es una importante esta pues que es importante mucho está la reducción de la grasa corporal la reducción de la osteoporosis mantener una dieta equilibrada también es importante entonces son algunos consejos quemar y mejorar el consumo de calorías entonces siempre se recomiendan 15-20 repeticiones con peso livianito ¿listo? y reducir el entrenamiento de hipertrofia el entrenamiento de hipertrofia es cuando queremos que los músculos se vuelvan grandes que es más de la preferencia de los hombres en cambio en el caso de las mujeres es más como para mantenernos la otra capacidad que trabajamos es la velocidad ¿cierto? la velocidad nosotros la trabajamos simplemente que la velocidad es la capacidad de hacer un recorrido en el menor tiempo posible de un trayecto a un trayecto ¿cierto? hay algunos que lo hacen con este tipo de herramientas pues cuando quieren mejorar esa velocidad o este tipo de herramientas que lo hemos visto en alguna ocasión en algún deporte pues o quien quiera mejorarlo algunos utilizarán un chaleco con peso en fin hay otros que lo utilizamos como en el colegio ¿cierto? que lo hacemos con carreras simplemente de trayecto horizontal o hay otros que lo hacemos en zigzag pues utilizando herramientas como los conos y este que es muy importante la flexibilidad acá colocamos dos ejemplos la flexibilidad yo la puedo trabajar solito o la puedo trabajar por medio de alguien que me está haciendo el trabajo en específico para ayudarme a mejorar ambos son pues conceptos que se pueden mejorar o también me puedo ayudar con bandas o con otros elementos que me van ayudando a mejorar la amplitud saben que flexibilidad es la capacidad yo de ser alargar mis músculos pero tener una muy buena amplitud ahora vamos a empezar con este otro concepto es para eso les voy a mostrar este vídeo Diana se me escucha bien a ver si Juan eso tenía el tranquilo entonces voy a poner este videito de tres minutos y vamos a entender esto que ya vamos a ver a partir de ahora ya lo que estamos hablando era la guía cero no lo quería dejar en el aire porque es importante compartirlo y esto ya sí es la guía 1 entonces vamos a entender que los somatotipos cierto muy buenas familia después de publicar este vídeo haciendo referencia a algunos consejos para endomorfos recibimos varios comentarios preguntando sobre cómo se puede saber a qué somatotipo perteneceis si os calificaríais como endomorfos ectomorfos o mesomorfos en qué detalles nos tenemos que fijar para averiguarlo y ¿es realmente tan determinante esto de los somatotipos? si os estáis haciendo todas esas preguntas quedaos conmigo para sacaros de dudas y ya que estamos dadle a la manita arriba que sé que os gustará el vídeo empezaré haciéndote una pregunta muy sencilla que me gustaría que respondieras en los comentarios ahora mismo más que nada para que te des cuenta que después de ver este vídeo ya no lo tendrás tan claro como creías y la pregunta es ¿con cuál de estos somatotipos te sientes más identificado o identificada? ahora para el vídeo momento fíjate bien en los tres tipos de cuerpo y comenta con cuál te identificas más ¿listo? ¿qué pasaría ahora si te dijera que no sólo hay tres somatotipos sino que hay seis los tres que ya conocemos ectomorfo, mesomorfo y endomorfo más tus tres posibles combinaciones ectomorfo, endomorfo, mesomorfo y mesomorfo, ectomorfo ya empezamos a dudar un poco más ¿no? y si queremos hilar más fino aún podríamos dividirlo en dos porcentajes 40% ectomorfo 60% mesomorfo o tal vez en tres entonces si hay tantas combinaciones posibles ¿por qué nos empeñamos en decir yo soy ectomorfo tú eres mesomorfo ella es endomorfa? pues más que nada es por fines orientativos para formar una idea conceptual aproximada de tu nivel de dificultad quemando grasa por ejemplo o de identificarte con las personas que les cuesta más ganar masa muscular de ese modo aplicamos ciertas recomendaciones que pueden servirle más a un tipo de persona que otras en este vídeo por ejemplo damos recomendaciones de cómo comer más calorías lo cual es ideal para ectomorfos que quieran implementar su masa muscular pero si os fijáis las mismas recomendaciones no tendrían mucho sentido para alguien con tendencias de endomorfo ahora que sabemos que todos somos una mezcla de somatotipos con tendencias que tiran masa hacia un tipo que otro surge la siguiente pregunta ¿los somatotipos son innatos? vamos que vienen genéticamente programados y no se pueden modificar o pueden cambiar ¿qué creéis? pues claro que pueden cambiar la morfología humana está determinada por muchos factores pero dos de los más importantes serían por un lado la descripción genética de la persona y por otro la interacción con su entorno ¿a qué me refiero con entorno? algunos ejemplos serían la actividad física la nutrición el trabajo la ubicación geográfica donde vives el clima el lugar donde estás viendo este vídeo prácticamente todo lo que estimule a tu cuerpo y por ende cree una adaptación por lo tanto una persona ectomorfa puede pasar a tener un perfil más mesomórfico si se dan las condiciones pero hasta cierto punto ya que de nuevo si tu estructura ósea es esta bastante común en endomorfos no esperes que se convierta en esta otra así que quedaos con la idea que simplemente son terminologías orientativas que pueden llegar a ser muy útiles y dicho esto si tuvierais que dejar un consejo que os ayudó a cambiar vuestra constitución corporal ¿cuál sería? sabemos que es multifactorial pero vamos a intentar crear en la sección en documentarios una lista de consejos entre todos espero que este vídeo os haya aclarado las dudas sobre este tema y estad muy atentos que en mayo lanzaremos algo que seguro que os encantará si queréis pistas seguidme en las historias de Instagram bueno entonces ahí estamos de pronto hablando como de la guía cero ¿cierto? la guía cero obviamente está relacionada con los hematóquitos ¿cierto? pero antes de esto primero cada uno le dirá es que pronto nos planteemos estas tres preguntas que las colocamos a manera introductoria del componente ambiental en este caso educación física ¿por qué debemos hidratarnos durante el día y la práctica de ejercicio físico? esa es la primera pregunta la segunda que les planteamos en la guía es que es un hábito saludable nutricional ¿cierto? y la tercera ¿de qué maneras aplicas esto? pues de qué manera estos conceptos se aplican en nuestras vidas entonces son tres conceptos que la idea es que ustedes nos los compartan en la guía y los respondan ¿cierto? de acuerdo a su percepción lo que puedan entender les cuento las guías que nos han llegado pues o nos llegaron pues la verdad vamos a hablar en términos de no ni de bueno ni de malo sino que están podrían ser mejor ¿cierto? entonces los invito a que esta guía bueno pues tengamos un mejor desarrollo desde el día lo primero es hablar de los hematotipos o biotipos son la clasificación desde la biología del cuerpo humano según su forma y algunas características del organismo de acuerdo al metabolismo contextura corporal la contextura corporal está muy determinada por la genética y en el video ustedes veían que hablaban de ambientes ¿cierto? el ambiente también es fundamental ¿podemos ir modificando? sí podemos ir modificando pero hay una contextura que ya está determinada por el factor genético ¿listo? eso es algo que es clave acá existen tres tipos están los etomorfos que son las personas la idea es que ustedes se identifiquen con uno de ellos son personas con contextura delgada de poca grasa corporal pero con poca masa muscular se caracterizan por tener músculos largos y su metabolismo es muy rápido son aquellas personas que por decir empiezan y comen algo y comen y comen y comen y ustedes los ve siempre en el mismo estándar ¿cierto? entonces podríamos decir que esa es la característica de ellos el mesofórfos son aquellas personas que popularmente son estándar son aquellas que tienen la capacidad de aumentar y no tener la masa muscular y la grasa corporal sin problema alguno es un metabolismo mejor dicho muy reactivo como suben y bajan con una gran facilidad y está el endomorfo que por así decirlo son las personas de una contextura robusta son su metabolismo es lento aumentan de peso con facilidad se les dificulta también bajar ¿cierto? lo más recomendable para ellos es controlar mucho la ingesta de calorías ¿cierto? en la cual ellos de pronto preferiblemente serían de no extraer las carbohidratos pero sí mitigarlos al igual que las grasas esta es una representación de ellos entonces tenemos el endomorfo el etomorfo y el mesomorfo la idea es que muchas veces tenemos un poco de cada uno con el tiempo es también entender que el metabolismo se va volviendo lento hormonalmente desde muchos puntos de eso estamos perdiendo muchas propiedades también la inactividad en muchas circunstancias nos van llevando a un estado a otro sin embargo nosotros en esencia cuando trabajamos de una manera eficiente pues podríamos tener un resultado ideal entonces esta es la introducción como a estos tres tipos de somatotipos o biotipos para que ustedes de pronto se identifiquen en la próxima clase que haremos vamos a identificar qué características tienen cómo deberían de alimentarse y qué tipo de actividad deberían de desarrollar pues porque obviamente usted está dentro de uno de ellos ¿listo? la frase da siempre lo mejor de ti lo que siempre es hoy hoy dará su fruto mañana ¿listo? entonces esa es la la parte de hoy mía la intervención no me demore mucho sin embargo sin embargo si viene ya la parte evaluativa la parte evaluativa es muy fácil simplemente ustedes van a hacer cinco preguntitas de lo que acabamos de hablar y después de ahí yo voy a colocar en el chat o en el número mío me van a enviar las respuestas y yo les pasaría de acá mañana la notica ¿listo? entonces esta sería como la forma mía de evaluar para no empezar uno a uno sino como de pronto sea más funcional y que la profe después ya nos pueda entrar como a hablar del componente numérico en propiedad ¿listo? entonces eso es lo que vamos a hacer entonces por favor todos los que están en cámara y sin cámara pues entonces vamos a hacer las siguientes cinco preguntas ¿listo? entonces la primera pregunta es ¿listo? son muy fáciles simplemente lo que estamos haciendo es sensibilizarlos y identificar entonces la primera es menciona tres capacidades físicas menciona tres capacidades físicas y define una de ellas ¿listo? menciona tres capacidades físicas y define una de ellas ¿listo? muy bien es la primera listo la segunda creo que la 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 cité y es porque las mujeres deberían de trabajar la fuerza ¿cierto? porque las mujeres deberían de trabajar la fuerza y es de pronto algo que las mujeres cuando van a hacer actividad física eso es lo que más le tiene mi temor porque es que no me va a volver como un hombre hay que también entrar como a diferenciar la segunda la tercera profe qué pena me repite ¿por qué las mujeres deberían de trabajar las fuerzas? lo que pasa es que Geraldine tiene como la foto de un muchacho ahí nos tiene muchísimos sino que es que él es mi mi hermanito no tengo celular profe eso es lo que les necesito contar a todos los profesores he perdido muchas clases por mi celular ah no no hay problema bueno ya sabemos el caso la idea es que comparte eso con los demás bueno la segunda era en relación porque las mujeres deberían de trabajar la fuerza la tercera que entendieron por la palabra somatotipo ¿cierto? somatotipo entonces el muchacho ahí habló yo también lo definí lo definí fue como biotipo eso es para responder en un cuaderno mandárselo a usted o como es que no entendí es que se me se me sale mucho el teléfono de la reunión entonces mira fácil fácil vuelvo a repetir son cinco preguntitas les contestamos en el chat les mando el whatsapp mío me mandan la foto con la respuesta vale cinco preguntas y ya está y ya y ahí les calificamos Luis tercera ¿cómo es que entendemos con la palabra de hemato somatotipo gracias cuarta de las tres de las tres formas que les mostramos las tres clasificaciones con cuál te identificas y por qué ¿cierto? se los va a repetir simplemente son endomorfo etomorfo y mesomorfo le vuelvo a repetir el mesomorfo voy a empezar por el mesomorfo ¿cierto? el mesomorfo como característica tiene que es una persona que sube y baja con facilidad ¿cierto? o sea su contextura le permite subir con facilidad el etomorfo es la persona que por así decirlo es delgada ¿cierto? y le cuesta subir de peso ¿cierto? y el endomorfo es la opción contraria es la persona de contextura gruesa que le dificulta bajar ¿cierto? entonces ¿por qué te identificas con él? aunque podríamos tener de uno y otro que con el tiempo se va dando ese fenómeno después de cierta etapa ya en la adultez ¿cierto? también podríamos decir listo esa es la cuarta y la quinta pues profe sí dime ¿me puede responder una pregunta para copiarla? disculpe la uso ¿con cuál de las tres que acabé de escribir te identificas endomorfo etomorfo o mesomorfo listo ¿y por qué? la última me voy a pegar de estas tres preguntas la primera es ¿por qué deberíamos de hidratarnos durante el día y durante el desarrollo del ejercicio físico? listo cinco preguntitas fáciles obviamente la última es más de de lo que hemos de pronto hablado en el play 3 los que estuvieron o de pronto algo que ustedes se han familiarizado y creo que en la guía si en la guía solo la tocamos entonces ahí está listo son las 6 y 24 entonces no sé a las 6 y 28 me mandan por favor a este número profe ¿me repite la última de por qué deberíamos hidratarnos? sí durante el desarrollo de la actividad física y durante el día este es el número listo ay perdón me equivoqué sé que me equivoqué es el que voy a mandar yo lo valido sí es ese listo es el último el que termina en 14 listo entonces ahí para enviar yo voy a estar pendiente por medio de la ley si les mando la notica veo en pantalla cuántos veo en pantalla 14 personas entonces serían 14 no sé no tengo el dato de cuántos son ustedes sí les invito a que los compañeros que pronto no están tomando esto serio pues hablen con ellos les cuento pues de que obviamente este espacio aparte de que se graba es un espacio que se evalúa pues se evalúa permanente el profe Alessis hablamos con él en el ambiental lo que vamos a hacer es evaluar permanente tener un pues un incentivo para quien viene ¿cierto? para que de pronto le demos como un poquito más de peso a la tía entonces espero la respuesta Diana no sé ya de mi parte termino listo Juan mil gracias chicos cuando le envíen al profe Juan no se les olvide marcar la hoja que se vea el nombre en la fotito porque ustedes son muy animados y creen que uno es todo adivino entonces no se les olvide incluir su nombre muchas gracias por el espacio entonces nos vemos la otra yo me voy a caer por acá pero de igual manera espero la respuesta listo Juan bueno chicos como nos quedan apenas media horita entonces vamos a concentrarnos esta media horita en lo que hay que hablar del componente numérico yo por ejemplo veo que casi todos tienen la cámara apagada yo entiendo que algunos es por temas de conectividad pero si necesito que estén muy participativos listo porque es muy difícil pues como interactuar con ustedes si no los ven entonces les voy a compartir pantalla para mostrarles la guía que yo espero que ya todos la tengan es decir algunos de ustedes la reclaman en físico y eso se entregó el día lunes y otros la descargan desde la página web del colegio y está publicada desde el día domingo entonces vamos a revisar un momentico esto entonces para este caso la guía número 1 tiene 16 páginas y esas 16 páginas ustedes aquí le identifican espérense yo le bajo el zoom que está aquí muy grande entonces esta fue la guía que ustedes reclamaron o bien la reclamaron el lunes o la descargaron de la página que está ahí desde el domingo es la guía número 1 para el CLAY 4 tiene 16 páginas y en esas 16 páginas ustedes van a encontrar 5 actividades esas 5 actividades que aparecen ahí tienen 5 semanas para desarrollarlas entonces a mí me parece muy importante como siempre les he dicho que organizen su tiempo es decir ni la tienen que hacer toda hoy ni la tienen que dejar para el último día para que se les vuelva pues como un caos sino que vayan haciendo mi recomendación ¿cuál es? cada semana haga una actividad porque yo cada semana en este encuentro le voy a explicar lo relativo a una actividad y usted así va haciendo y la va organizando cuando ya tiene que entregar en este caso entonces el tema que vamos a tratar son los números enteros en la guía anterior habíamos estado hablando muy por encimita de los números naturales y de los números fraccionarios entonces ahora toda esta guía se trata sobre números enteros aquí vamos a hablar ahorita más en detalle de esto entonces por qué existen cómo es el conjunto dónde se usan y unos conceptos asociados a ese conjunto numérico que son los opuestos y el valor absoluto vamos a hablar del orden dentro de los números enteros y aparece la actividad número uno que está ahí que son cuatro punticos mi esperanza es que con lo que yo les explique a ustedes hoy ustedes ya puedan durante estos días hacer la actividad uno con toda la calma y con toda la tranquilidad luego en la guía van a aparecer operaciones entre esos enteros suma y resta entonces aquí hay unos ejemplos hay unos métodos y está la actividad de suma y resta de enteros luego hablamos de multiplicación y división y está la actividad relativa a la multiplicación y división de enteros esa es como la parte que vamos a tratar sobre el conjunto de números enteros además en la parte de estadística entonces aparece un tema que se llama caracterización de variables cualitativas entonces vamos a hablar qué es eso de variable y qué es eso de que sea cualitativa qué tipos de variables existen y cómo hago para diferenciar cualitativa de cuantitativa listo esa es la actividad número cuatro hay dos ejercicios sobre eso y finalmente la guía termina con una actividad de informática que en este caso entonces vamos a estamos hablando sobre los inventos trascendentales de la historia hay una información teórica sobre qué es un invento por qué se dice que algo es un invento hay una cronología de algunos de esos inventos o descubrimientos importantes y está la actividad número cinco que en este caso toda la actividad se puede desarrollar en el cuaderno porque se les pide realizar una línea de tiempo escribir ejemplos contestar una pregunta hacer una tablita todo eso se puede hacer directamente en el cuaderno y entonces eso es lo que quiere decir es que al final dentro de cinco semanas que ya les voy a confirmar cuál sería la fecha para que lo tengan súper claro todos sería viernes 26 de marzo esa sería la fecha de entrega de estas guías las que estamos comenzando esta semana viernes 26 de marzo en esta no sé o sea traten de hacer las cosas para terminarlas ese día más tardar porque después de ese día lo que sigue semana santa o sea que usted no va a poder decirle a los profesores profe me un día más dos días más porque los profes no vamos a estar disponibles esa semana entonces cuál es la idea que usted entregue todo en ese 26 de marzo a más tardar lo puede entregar unos días antes incluso si lo puede terminar un poco antes pero ya tenga la semana santa para que usted descanse para que se recupere tome fuerzas y después de semana santa iniciamos con la guía número dos esto está claro chicos si profe si profe está claro si profe bueno muy amable entonces voy a volver a la guía para que nos concentremos en la primera parte la primera actividad que es la de los números enteros alguno de ustedes sabe qué es eso de números enteros ha escuchado eso antes sabe cómo se definen o leyó la guía y ya entendió alguno quiere decirme qué es eso de los enteros nadie todos están muy participativos les digo bueno yo voy a dejar de ver esto y les voy a poner más bien el tablero vamos a aclarar este video listo entonces chicos los números enteros es un conjunto que aparece después de los números naturales ¿por qué? porque en la guía pasada estábamos hablando de los naturales y yo les decía se llaman así porque son los números que naturalmente fue necesitando el hombre para contar sus posesiones entonces se acuerdan que yo les decía el hombre necesitaba saber cuántas vacas tenía cuántos cuántos hijos cuántas esposas cuántos cómo eran sus posesiones ¿cierto? entonces necesitaba contar y aparecieron los números naturales que fueron con los que trabajamos en la guía anterior y dijimos que son números como el 1 el 2 el 3 el 4 y se van hasta el infinito porque no no llega a un punto donde uno de aquí para allá no hay más números siempre hay más números la evolución de eso es los enteros ¿por qué? porque los enteros se diferencian entre los positivos y tienen otra pedacito que son los negativos es decir es un conjunto a mí me parece siempre que eso suena muy bonito es un conjunto que ni tiene principio ni tiene fin ¿por qué? porque los positivos ¿cuáles son? el 1 el 2 el 3 los que siempre hemos manejado y eso va hasta el infinito pero los negativos también son parecidos a estos siempre tienen el signo menos entonces está el menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y también van hasta el infinito es decir usted puede buscar cualquier número que usted me dé por grande que sea yo siempre voy a poderle dar un número mayor a ese o un número negativo por chiquitico que me lo busque yo siempre le voy a poder dar otro que continúe entonces es un conjunto que ni tiene principio ni tiene fin está formado por los positivos y por los negativos usualmente los positivos se pueden acompañar del signo más o como yo los escribí ahí sin ningún signo ¿eso qué quiere decir? primera de las cosas que vamos a tener que entender y es un número que no tenga un signo adelante se asume siempre que será un número positivo mientras que los negativos no tienen esa posibilidad un número para ser negativo siempre tiene que tener el menos antes del número esa es la forma en la que yo identifico un número negativo listo hasta este punto entonces ya sabemos que hay unos números negativos y hay unos números positivos falta un elemento supremamente importante dentro del conjunto de los enteros ¿alguien tiene alguna idea de cuál puede ser? a ver ideas comentarios ninguno nos falta un momento no entendí la pregunta que dentro del conjunto de los enteros ya dijimos que están todos los positivos y están todos los negativos pero además falta otro número ¿cuál será? que no es ni negativo ni positivo el cero muy bien ¿quién fue? ¿quién dijo eso? ¿Joneid? muy bien el cero te resulta que el conjunto de los enteros está determinado así todos los números negativos el cero y todos los números positivos ese es el conjunto de los enteros ¿cómo se representa? ¿con qué letra representamos los enteros? con la letra z esta letra z que normalmente es como doble ahí donde le dice doble y el conjunto se expresa así entonces viene desde el infinito esos tres puntos significan eso que viene desde el infinito y yo aquí por ejemplo pongo menos tres menos dos menos uno ¿qué sigue el menos uno? cero y luego ¿qué siguen? los positivos uno dos tres y termino con puntos suspensivos yo les aseguro que yo escribo más bonito pero hoy como que acomode todo mal y me está quedando todo lejos entonces ese es el conjunto de los enteros nosotros vamos a empezar a trabajar operaciones sobre ese conjunto entonces alguien me podrá decir ¿y por qué es tan importante saber si estoy con los enteros o con los naturales o con los no sé qué? porque dependiendo del conjunto en el que yo me vaya a mover algunas operaciones tendrán o no tendrán respuesta tendrán o no tendrán solución un ejemplo con lo que tenía veníamos trabajando antes que eran los naturales si usted tenía cinco confites y esos cinco confites los iba a dividir entre dos personas ¿cuántos confites le tocaban a cada persona? a ver pues dos confites y medio oigan a John Aidy dos confites y medio y eso de dos confites y medio que normalmente uno lo representa como 2.5 era un número natural eso era un número natural o incluso es un número entero ¿ustedes qué? si yo la repito que le envié se abrió el micrófono ya eh niños volvamos entonces ese 2.5 que John Aidy nos acaba de decir que a cada niño le toca dos confites y medio 2.5 confites ¿es un número natural? ¿o es un número entero? ¿o no pertenece a ninguno de esos conjuntos? ¿qué creen ustedes? ¿qué creen ustedes? ¿niños? yo creo que no puede ser ninguno bueno John Aidy hoy te vas a ganar los cinco en participación porque los otros parecen mudos entonces voy a empezar a preguntar de si a la mansalva pero Mauricio usted por ejemplo dígame usted ¿qué piensa? ¿el 2.5 pertenece a los enteros y a los naturales o no pertenece a esos conjuntos? a los naturales no creo de pronto a los enteros bueno entonces miremos lo que estamos diciendo que son los enteros los números menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 y del 2 ¿qué sigue? del 2 ¿qué sigue aquí en esto? el niño no es tan difícil simplemente miren que sigue el 2 el 3 el 4 y el 5 exacto así de natural entonces ¿qué pasa? que los números que tienen decimales o que son fracciones que no son precisamente un número completico no pertenecen a este conjunto no vamos a trabajar con ellos en este conjunto las operaciones que vamos a realizar no nos van a dar fracciones nos van a dar siempre enteros sean positivos o sean negativos el 0 inclusive pero no nos van a dar números así como decimales o fracciones eso lo vamos a ver después otra vez como con más detalle ¿listo? bueno hablemos entonces del orden hay un concepto dentro de todos los conjuntos de números que se llama orden voy a borrar esto entonces el orden lo que me dice es si yo le doy a usted dos números usted es capaz de decirme cuál de esos dos es el mayor o cuál es el menor para uno establecer una relación de orden siempre va a utilizar o este símbolo o este símbolo o este símbolo en eso se basan las relaciones de orden entonces usted siempre va a utilizar una de esas tres opciones entonces yo les voy a poner un ejemplo les voy a poner el ejemplo del más 5 y el más 8 entonces usted ¿qué cree que pasa entre el 5 y el 8? ¿el 5 es mayor que el 8 menor que el 8 o igual al 8? mayor que el 5 es menor que el 8 ajá resulta que el 5 es menor que el 8 entonces resulta que yo la relación que pongo acá es esta el 5 es menor que el 8 ahí es supremamente claro porque ambos números son positivos entonces claro pues a mí me queda muy fácil porque son los números con los que tengo mayor familiaridad vamos a buscar otro tipo de relación vamos a buscar esta por ejemplo el más 7 y el 0 ¿qué pasa con esos dos? ¿qué pasa con el 7 y el en relación con el 0? ¿mayor, menor o igual? niños ¿qué pasa con el 7? yo no puedo ver la tabla porque ¿cómo? John Aidy donde estás no estás cogiendo bien la señal del wifi porque te están recortando la voz John Aidy a ti te voy a recomendar que apagues la cámara a ver si de pronto fluye mejor y te escuchamos mejor listo Valentina Valentina ¿qué es esta muchacha? Castaño Valentina no alcanzaba a ver bien el nombre Valentina cuéntame ¿tú cuál crees que es la relación entre el 7 y el 0? la verdad creo que el 7 es mayor que el 0 aunque no lo sé porque el 0 es un número natural así que no estoy sin duda bueno a ver que me perdí de lo que me estabas diciendo te escuché como mal entonces ¿tú crees que el 7 es mayor que el 0? listo así el 0 no sea un número como muy normal porque no hay ni positivo ni negativo el 0 lo que indica siempre es como no tengo nada y por alguna razón cada que yo explico esto de positivos y negativos cuando se los explico con plata ustedes ahí mismo lo entienden entonces haga de cuenta que este más 7 es usted tener por ejemplo 7 mil pesos usted tiene 7 mil pesos y esta otra persona de aquí no tiene nada ¿cuál de las dos tendrá más? entonces mira que ahí si es más fácil entender que evidentemente el 7 es mayor que el 0 entonces aquí ponemos mayor que listo hasta ahí vamos bien entonces a ver que esta cámara bendito sea mi Dios que entra un mensaje a esto es con chingos listo entonces ¿qué pasa cuando me ponen a comparar ya no un positivo con un positivo sino por ejemplo un positivo con un negativo o sea ¿qué sucede por ejemplo entre el menos 3 y el más 5? ¿el menos 3 es mayor o es menor que el más 5? ¿ustedes qué creen? el menos 3 no debe ser menor bueno Mauricio el menos 3 es menor ¿tú por qué crees que es menor? Mauricio cerraste el micrófono porque está porque está del lado negativo listo esa es una buena respuesta enseguida vamos a ver cómo es del lado porque vamos a ver una recta numérica y cómo se ubican los números ahí pero si lo volvemos a poner en términos de dinero entonces una cosa es por ejemplo es como si estuviera debiendo pues exacto deber 3.000 y versus tener 5.000 por decir cualquier cosa entonces claro ¿quién tiene menos? pues el que los debe que el que tiene algo de dinero entonces con eso ustedes pueden definir el orden vamos a hacer un último ejemplo de estos de orden listo menos 8 y menos 1 ¿ustedes creen que el menos 8 es mayor o es menor que el menos 1? yo creo que es menor profe ¿por qué? porque estando por ejemplo el menos 8 se quedaría en 0 porque quitaría el 8 entonces ah pues pucha hay menos pero yo estoy intentando entenderte dale sería menor porque está más lejos del 0 diría yo listo Mauricio ya voy a eso de la recta porque esa es la forma en la que tú lo entiendes y me parece genial Valentina ibas a decir algo ibas a decir algo pues como el ejemplo de que le veo algo por ejemplo el 8 es menor que el 1 porque el 1 va siendo más poco no sé explicarme no sé explicarme yo creo el micrófono el micrófono querida tranquila que ya le pregunto a usted profe que pena si lo que es que yo estaba yendo la otra tarea y estaba toda confundida entre las dos ay que pena yo empecé diciendo esto que se me van a concentrar media hora y después mandan la tarea yo empecé diciendo eso entonces lo que estaba diciendo Valentina tiene mucho sentido voy a tratar de traducirlo y es si ella lo pone en términos de dinero este de acá este personaje de acá debe 8 mil pesos mientras que este de acá solo debe mil por lo tanto este es el que está más llevado y por lo tanto ese menos 8 tiene mayor deuda entonces es menor que el menos 1 o sea el menos 8 en este caso sería menor que menos 1 digamos que con esto del dinero o tratando de entenderlo así uno a veces se puede confundir yo voy a hacer la técnica de Mauricio y la técnica de Mauricio es que Mauricio ya me di cuenta siempre se imagina voy a hacerlo aquí abajo porque aquí alcanza siempre se imagina esto ay no muchachos en serio yo hoy estoy escribiendo tan feo qué tristeza no no hay no hay remedio se quede como mal acomodada usted siempre se imagina eso ¿qué es eso? una recta numérica en la recta numérica digamos que hay un punto que será el cero el cero exacto y todo lo que encuentren a la derecha del cero siempre va a ser de signo positivo mientras que todo lo que está a la izquierda del cero va a ser de signo negativo y entonces ¿qué quiere decir? que del cero para acá John A.G. se le volvió a salir voy a volver a entrar entonces ¿qué quiere decir? que del cero hacia la derecha yo me voy a encontrar ¿con quién? con el uno el dos el tres el cuatro esos números positivos los voy a encontrar siempre a la derecha del cero y a la izquierda voy a encontrar los negativos mucho cuidado con esto ¿cuál es el que está más pegadito al cero? no va a ser el menos un millón es el menos uno y luego ¿qué seguiría? menos dos menos tres menos cuatro y entonces ¿qué me decía ahorita Mauricio? es que el que está más cercano al cero es mayor que el que está más alejado del cero cuando estamos hablando de los números negativos y cuando estamos hablando de los positivos el que está más cercano al cero es menor que el que está más alejado del cero entonces igual en una comparación entre dos números usted si se los imagina en la recta numérica siempre usted puede llegar a la siguiente conclusión el número que esté a la izquierda siempre va a ser el menor y el que le quede a la derecha va a ser el mayor vamos a mirar si podemos por ejemplo este que hicimos aquí entonces miren donde está ubicado el menos tres y mil ah bueno y por aquí imaginémonos que aquí está el cinco y aquí está el cinco por lo tanto si yo estoy analizando el menos tres y el cinco como el menos tres está a la izquierda el menos tres es menor que el cinco que era lo que habíamos dicho aquí arriba entonces siempre siempre que usted compare dos números el de la izquierda va a ser menor que el de la derecha estamos claros en eso o hay dudas estamos claros pero ok Geraldine me alegra mucho que ya me esté poniendo un poquito de cuidado esto siempre ayuda bueno entonces a ver yo veo qué más decía en esa guía entonces dice que se representan con z que hay una recta ah vamos a ver los ejemplos ahí sí les voy a compartir pantalla entonces voy a eliminar esto y vamos a la pantalla listo entonces en la guía ustedes van a encontrar estos ejemplos entonces dice cuándo es que aparecen en la vía de las cantidades negativas y les muestra este ejemplo de la altitud de algunos puntos geográficos digamos que estos están en el mar entonces siempre que nosotros hablamos como de la altitud de un terreno lo hacemos en relación al mar para nosotros en la línea del mar siempre es la altura cero ese es el punto cero entonces esto que nos dice que aquí por ejemplo hay una montañita entonces este punto de acá está elevado cuatro kilómetros con respecto al mar por lo tanto está positivo cuatro kilómetros esta otra montañita claramente es más alta que esta y el punto cúspide de esa otra montañita está elevado ya no cuatro sino siete o sea un número mayor que ese cuatro porque la montaña es más alta pero también nos muestra que hay unas cosas que no son como montaña sino que son como deprimidos y ahí aparecen los números negativos entonces por ejemplo en este caso tenemos estos puntos el B y el D que están sumergidos o están por debajo de la línea del mar el uno tres kilómetros y el otro cinco kilómetros entonces ese es un caso específico en que los números negativos aparecen hay otro caso muy cotidiano en que los números negativos son de utilidad o son necesarios y es cuando hablamos de temperaturas para nosotros no porque nosotros somos muy afortunados nacimos en el trópico aquí la temperatura es ideal pero hay otra gente muy de malas que vive más cercana a los polos de la tierra y disfruta de lo que conocemos como estaciones y en esas estaciones tienen unos veranos muy intensos es decir hace mucho calor más calor del que tenemos aquí en un día normal de calor y hace mucho más frío que cuando aquí estamos en supuestamente invierno entonces ese frío en esos lugares llega por debajo de las temperaturas o sea se alcanzan temperaturas por debajo de cero grados que es cuando aparece el hielo y aparece la nieve yo creo que más de uno de ustedes ha visto alguna película donde hay una ciudad donde está nevando quiere decir que la temperatura en ese momento en esa ciudad es una temperatura por debajo de los cero grados entonces aquí por ejemplo nos daban unas unos nos mostraban unas ciudades que nos decían cuáles tenían temperaturas sobre los cero grados cuáles tenían temperaturas bajo los cero grados listo entonces ahí por ejemplo también son útiles los los signos negativos hay otro ejemplo y es en los edificios ustedes han visto que normalmente uno entra a un edificio por el primer piso la primera planta que está como al nivel de la calle y en los edificios pues tienen una cierta cantidad de pisos usted puede ir en el ascensor y puede ir al quinto piso al séptimo piso y todos esos van subiendo ahí por ejemplo serían números positivos pero ahorita hay muchos edificios que además de esas plantas superiores tienen sótanos donde normalmente están los parqueaderos y esos sótanos están por debajo como de la línea base o de ese primer de esa primera planta y entonces ustedes se montan en el ascensor y van a encontrar con que el piso es el menos uno el menos dos el menos tres o sea yo creo que todos han ido a Puerta del Norte en algún momento y han bajado a un parqueadero y han encontrado que en el ascensor aparece es así menos uno menos dos menos tres que son los números negativos que indican que vas por debajo del nivel de la calle que vas hacia un sótano listo entonces bueno chicos aquí yo les recomiendo que lean la guía hay varios ejemplos de cómo aparecen los positivos los negativos y aquí hablan de un concepto que me parece muy importante que ustedes conozcan que son los números opuestos resulta que como ya tenemos siempre todos los positivos y todos los negativos encontramos que existen unas parejitas de números o sea todo número consigue una pareja que es su opuesto ¿qué significa el opuesto? es el mismo número con el signo contrario en este caso aquí en la guía que nos están mostrando el más cuatro que es el número positivo y cuál es su opuesto el menos cuatro es decir el mismo numerito pero con el signo contrario esa es la definición de números opuestos me voy a ir rápidamente hasta la actividad estos son más ejemplos esto de orden ya lo hablamos y aquí en la actividad miren que es muy sencillo ustedes le dicen vea si esta es la recta numérica dígame por ejemplo cuáles son los números que hay entre el uno y el diez y usted aquí tiene que hacer esa lista de números dígame los números entre el menos nueve y el menos tres y pone la lista de números eso es muy sencillo es simplemente observando la recta numérica aquí le ponen un ejemplo con temperaturas entonces le hacen varias preguntas usted tiene que contestarlas y tratar como de aportar como el procedimiento de lo que hizo ahí le hacen otro ejemplo con un buzo que está que está como sumergido en el mar y esta última que le dicen que escriba si los números son mayor que menor que o igual o sea lo que acabamos de hacer y le dan ciertas parejas de números para que usted diga si son mayor que menor que o igual listo esa es la actividad de uno que es lo que yo espero de ustedes chicos que con la clase de hoy ustedes toda esta semana hasta el otro miércoles en algún momento de estos días usted pueda desarrollar esa actividad de uno completa y la entienda y la tenga súper clara para que podamos hacer todo lo de la actividad dos y no se vaya colgando yo les voy a activar en este momento el chat y les voy a poner de nuevo mi número ¿por qué? porque puede suceder que usted durante la semana tenga alguna duda que haya algo que a mí se me haya escapado decirle o algo así y usted me puede preguntar entonces por favor escríbanme pregúntenme me dice yo soy de Clay 4 estoy haciendo tal cosa y no entiendo esto y yo trato como de solucionarle en el momento entonces para que todos vamos como avanzando en el mismo sentido chicos ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿tienen alguna duda? ¿algo que decir? niños ninguno todo está yo tengo una duda pero es porque dime ¿sabes qué? el celular se me apagó el de mi hermanito y al apagarse borró el nombre de profesor también por favor me mandan el profesor y el duro entonces ya el mío lo acabé de poner ese sí lo viste sí miren inclusive ya lo acabé de poner otra vez dime Juan inclusive me han mandado solo tres personas entonces me imagino que apenas finalice este espacio este por favor me mandan la actividad ahí está muy clarito la profe acaba de colocar el nombre mío de nuevo ¿cierto? me mandan por favor ahí la respuesta solamente he recibido tres recuerden que la actividad es calificada gracias ok entonces niños ahí está mi nombre mi número el de Juan recuerden que ustedes me pueden hacer todas las preguntas que quieran y por favor como ya nos quedan dos minuticos por favor en el chat dejen su nombre completo para poder llevar el control de la asistencia que recuerden que también eso tiene una valoración entonces ya el chat está activo para todos entonces por favor cada uno entre y ponga su nombre listo ¿qué otra cosa les iba a decir? ah sí en las guías que yo he recibido algunas personas decidieron mandarme por un lado matemáticas y por el otro lado informática y les he dicho n mil veces que eso es una sola nota que es una sola guía y que a mí que soy la única encargada del componente numérico me deben enviar un correo con todas las actividades entonces por ejemplo de esta guía que comenzamos hoy que son cinco actividades usted por allá el 26 de marzo lo que me va a mandar a mí es un correo y en ese correo van a estar las cinco actividades las fotos bien organizaditas bien de todo listo niños ¿alguien tiene alguna pregunta? nadie ya todos pusieron entonces su nombre en el chat no falta nadie por ponerlo Elizabeth Monsalve estás por acá y no te había no te he sentido la voz lo mismo que a Karen tampoco le he sentido la voz usted me si verá que me va a buscar una actividad donde los coja cada uno listo Elizabeth Monsalve casi no habla ese es el tema con ella es como muda prácticamente yo tengo una pregunta pero es muy extensa entonces la voy a dejar mejor para preguntársela al profesor por privado ah bueno perfecto listo niños entonces vamos a dar por terminada la reunión les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles aquí en el componente numérico listo gracias Diana hasta luego hasta luego hasta luego